en la colonia Santa María la Rivera y la Junta Auxiliar de San Felipe Guillotipan. Esta inversión, insisto, de prácticamente 40 millones de pesos, una obra, como podrán observar, de más de un kilómetro. Y en este sentido, quiero decir que de estas obras, son de estas obras que a veces no se ven, no es un puente, no es una calle, a lo mejor no es un parque, pero es muy necesario. Así como estas obras, el gobierno de la ciudad, en lo que llevo de la gestión, hemos realizado 180 millones de pesos en obras de red de drenaje sanitario, colectores pluviales, pozos, colectores sanitarios, agua potable, entre otros. En esta obra se van a construir, como estoy mencionando, 1.135 metros, también cuadrados de concreto hidráulico, estamos hablando de casi 1.6 calles, carpeta asfáltica para la zanja, 38 pozos de visita, tubería de 12, 15, 18, 24, 30, 36 y 48 pulgadas. También se podrá colocar hincado de tubería, piezas de vica de tormenta, que todas estas obras o toda esta infraestructura es necesaria para hacerla de manera adecuada. Hoy es el día, además internacional, de la cobertura sanitaria universal. Y me comentaban ahorita a las vecinas y vecinos que tenían más de 20 años, ¿no?, solicitando aquí, ¿cuánto? 25 años. Le voy a pedir aquí a la diputada, si me hace favor, Geno, que la puedes mostrar, Marcial, si eres tan gentil, para que vean exactamente las condiciones en las cuales, pues obviamente se encuentran, ¿no?, estas colonias y estas viviendas, ¿sí?, en donde cuando llega a llover, pues por supuesto... Gracias. Gracias.